¿Y tú quién eras? ¿Yo soy yo? ¿Qué onda, Robles? ¿Cómo va la troca, güey? Ahí va quedando poco a poco, le están moviendo. Tiene que salir bien. La primera aventó unos ridículos, números ridiculísimos. Por ahí va para arriba, suavecito. Ahí va. De 5.3. Sí, suavecito. ¿Le cortamos ahí, verdad? No, que le miren. 4.8 o un 4.8 del valle. Friando el motor, o sea, el motor anda bien. Sí, no toma. Nomás es que le faltaba que le sacaran toda la leche. Sí, sí. Y tienes que sacarle la leche. Y ir a repartirla. Bueno. Tengo que ir a repartir la leche porque ya se la van a sacar a la vaca. Elvin sabe sacar la leche. Elvin le va a sacar la leche. Ah, caray. Al motor, no pienses más. Elvin le va a sacar la leche y yo se la voy a repartir. Le eche el ala. ¿Esta le va a darle subir el tiempo a 28? La vez que saca ahí por el motor. Sí, no hay pedo. ¿O no le da ahorita con el tiempo a 28? Con este no. ¿Cómo que? ¿Ahorita con qué le dices? Ya le subí a 24. Y ahorita le subí a 28. Pónganse verga porque vamos por ustedes. ¡Vamos! 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 ¿Quién está en la casa? Mi hijo en la casa, no sonales Juan Esta loco Diego ¿Quién tiene hambre? ¿Tiene hambre? Te acabas de meter un full-on en el Subway ¡Ah! Le faltaron las papas ¡Sí! ¡Ah! Te tengo hambre Dice que te acabas de meter el Subway Full-on pero te faltaron las papas No creo, güey, no? Me echo una coca rieta Cota cero Nia wey sui choc wey te voy a dedo mi simple calmesse pa calmesse ahorita que suba mas con el vas a mover mas al yo creo que ahi va a ser lo que ha mandado si verdad? si carros chingos puertos la tope? encirando contento? si y pues acá en la mente y la mamá 100% recomendado un Fedeli Un saludo para Miguel de Paseo Alto Un saludo para Miguel de Paseo Alto, ¿de Guanajuato? Sí. Hola camarada. Ah, no, pero... Ahora habla. ¿Cómo estás? Bien. Hola camarada, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No pueden verlo así. Si no, no están ahí abajo. Los stickers no los pueden comprar, güey. Los stickers los tenemos en la página de la Pussy Wagon, ya se la saben. Ahí está. Ahí vamos sacándole el caballaje, las telarañas al motocicleto. Yo te vi en lo bueno con la... Ahí viene la buena. Ahí viene la buena. ¡ orada! ¡Coza! No voy lanzar desde el lanzamiento. Puta madre. A ver. Pues la paciencia de la falta más de admira. Entonces es lo que trae la PVC. yo veo como podrán ver después de un largo tramo de mecánica viene a tunear ahora le vamos a cambiar la pastilla del fiu porque se está yendo al in le van a cambiar la pastilla porque le dieron una talla y le no le gustó y le van a dar petrexil vamos a ir andamos tratando de vivir la fama a ver si sacamos para comer yo le voy a dar el carro el viernes y el que van a meter en el 50 voy a meter en el pedal si, lo agarró el agua cando y tu? y tu como ando? yo? hola yo me llamo toño como se llaman ustedes? jajajajaja es que me equivoque wey en una raza me llamo antonio, no se como se llaman jajajaja jajaja la segunda que va a agarrar un tratado mejor a ver wey, que números piensas que vas a sacar wey? segundo capitulo del señor de los cielos ya revivio jajajaja 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 jaja jajaja jaja 4 a 28 jaja jaja va a mejorar ahorita es que el speeding no lo traigo y también no se les, es que? jaja jajaja jaja jajajaja 4.56 4.56 5.56 6.56 6.56 5.57 5.57 6.57 6.57 7.57 enviamos, que no hace mamá el soporte, el soporte está como 50 o algo y me va Digo, amor quiere ver allí la pión ya le van a dar la última de la noche has been a long day ya tres trocas Es que la estamos analizando para el evento mañana acá, pero sí. Y Elvis anda ya casi con la lengua de afuera. No te voy. No viene de nivel. ¿Qué pasa, güey? Ya está desgobernando. Ya estamos todos ya espantados y nos vamos a la verga. Qué pedo, güey. Nomás pasa 98 y ya nos estamos. Juega hasta la verga, por favor. ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡538! ¡538! ¡538! ¡538! ¡¿Qué?! ¡538! ¡538! ¡538! ¡538! ¡Abajo! ¡Ajú! 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 ¡Perdón, carnales! ¡Discúlpame! ¡Vamos deoma! ¡Ajú! ¡Incântale. ¡No! ¡Cinco, kinco! ¡Vamos deoma! ¡No! ¡Ajú! ¡Vamos deoma! ¡Vamos deoma! ¡Vamos deoma! ¡Por favor!